Hola, muy buenas chavales, estamos en un nuevo gameplay de los Juegos del Hambre, estoy aquí en Nostalgia y todos estos tipos me quieren matar y yo a ellos, así que vamos a ver si cogemos algo en los cofres y hacemos una buena partida. Aquí está el señor Brody de la Sauna, pero bueno, vamos a empezar en 3, 2, 1, uy, 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 mierda, le he dado, le he dado demasiado emocionante, venga, venga, uy, 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 no, 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 nada, tío, me cago en todo. O sea, me ha venido el maldito lag y justo ahí, pum, ¿sabes? Para joderme toda la marrana, tío. Bueno, vamos, vamos, ya lo ha cogido él, vale, 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 nos piramos, nos piramos, nos piramos, espero que no haya tenido la suerte de trincar un arma porque va a venir y me va a inflar. Por aquí lo cogemos y me voy para abajo, sé que hay aquí algunos cofres, sí, aquí, no conozco muy bien este mapa, pero bueno, vale, 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 por aquí lo tengo. Vale, me pongo el caballo, sin duda, y me voy para allá. Mira, este caballo es el maldito alento, ¿no? Por lo visto, parece ser que sí, que es el maldito caballo lento. Bueno, no sé, parece que tira, pero no sé si va demasiado bien, no sé si dejarlo aún así, pero bueno, vamos a ir a por ese. Y este intenta pegarle a este. Se ha bugueado, se ha bugueado el tío, se ha bugueado, se ha bugueado, se ha bugueado. Venga, 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 compadre, venga. No te podrás esconder ahí, no te podrás esconder ahí, no te podrás esconder ahí. Me caigo al agua. Por ahí, por ahí, por ahí. Uy, me he quedado atrapado, me he quedado atrapado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Qué escurridizo es este tío, qué escurridizo es este tío. Cago en la leche. Venga, por aquí, por aquí. Uy, 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 que me ponen fino entre los dos, tío. Que me ponen fino entre los dos, ¿vale? Por ahí, este hombre se ha puesto la manzana de oro y no veas. No veas, no veas cómo aguantaba el mamón, ¿sabes? Venga. A ver, por aquí otra manzana de oro. Me la voy a comer ya. Uy, menuda, menuda tensionita ahí en un momento, ¿eh? Por aquí, esto se puede coger, sí. Tenemos otro caballo. Mierda, 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 mierda. Y he tirado la espada, he tirado la espada, tío. Bueno, creo que he tirado la espada. Venga, tío, muérete por ahí, hombre. Vamos, vamos, vamos. No, 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 que me mata. Si me mata, si me mata el caballo, me deja fino. A ver, se van a pegar entre ellos, se pegan entre ellos. Yo no tengo vida, es que no tengo vida, ¿eh? No tengo vida para pegarme con nadie, ¿vale? Aquí espada. Genial, 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 genial. Y este hombre, se ha ido, se ha ido, se ha ido. Madre mía, menos mal, tío. Me han puesto ahí un momento entre todos los que eran de... Buf, a ver. Por aquí, manzana de oro y hay que volver. Es que creo que voy sin equipar totalmente, creo. Puede ser que vaya sin... Sí, voy sin... Iba sin nada de armadura, entonces me estaban poniendo muy fino, tío. Venga, por aquí este hombre, ¿vale? Venga, ha caído, ha caído, hombre. Dame armadura, que estoy sin nada, tío. Aunque sea de tal, vale. Muy bien, muy bien. El otro día me pareció ver un kit de rescate en este juego, tío. Cuando estuve jugando unas partiditas. No lo tengo muy claro, tío. Vamos a ver. Creo que nunca he ganado hasta en esta partida. O nunca he subido gameplay incluso en esta partida, en esta pantalla. Pero bueno, ahí está el teléfono sonando. ¿Cómo no? Increíble protagonista de mis... De mis tal. Tío, me cago en la leche. ¿Cómo puede ir tan mal? ¿O es que ese no puede... No puede pillarse? Vale. Será que ese no se puede... No se puede abrir. ¡Hombre, colega, ¿qué tal? ¿Qué haces ahí? Ven para acá, Rodrigo Once. ¿Qué quieres? Tirarme ahí, ¿eh? ¡Ay, amigo! Yo nací... Nací ya muy viejo, ¿eh? Nací en el 82. Entonces, la cosa va a ser que no voy a caer. Pero bueno, vamos. Saltamos por ahí. Y no tengo arco. Ah, sí, sí que tengo arco. Vale. Por aquí. Me puedo poner por aquí. Este hombre aún está aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es... Vale, Rodrigo. Uy. Venga. Estás ahí. Toma. En toda la garganta. Vamos. Y ahí... Ahí te puedo ver. Ahí te puedo ver. Disparale, tío. Disparale. Vamos. Vamos. La lucha contra el lag, tío. Intensa y... Y proclive. Vamos. Madre mía, tío. Madre mía, cómo está la cosa. Rodrigo. Joder, mi vida. Ven para acá. A ver si va a venir uno por aquí. Y me va a dar lo mío. Este tío... No, no, no. No, este tío no. Porque me va a hacer todo el lío. Míralo. Encima me aturden, ¿sabes? Encima me aturden en plena batalla. Maximus 2013, ¿eh? Me cago en todo. Porque ahora si viene, me mata el caballo, me mata a mí. Y me pone fino, me pone a bailar, ¿eh? Vamos. Qué grandes tiempos, ¿eh? Cuando estaba este lobby de Olimpo. A mí me encantaba este lobby. Me gusta más que el Calle Ahora. Seguro. O sea, sin duda. No me lo tengo que pensar demasiado porque me gusta más que el Calle Ahora. Vamos. Vamos. Me cago en ti, chaval. Es que no quiero ir porque seguramente me pueda matar. Sin duda. Vale. Hay muerte súbita. Entonces ya me da más o menos igual lo que haga este tío. Me pongo lo poco de armadura que tengo y le vamos a dar caña. Tengo Sharnest. Con esta tengo Knockback. Entonces vamos a aprovechar la movida del Knockback. Vale. Uy, uy, uy. Me cago en todo. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ya te lo has cargado, tío? ¿Ya te lo has cargado? Me cago en todo. Vamos. Hostia, cómo me ha puesto de fino, tío. Cómo me ha puesto de fino ese hombre. Madre mía, me ha puesto de fino. Que no lo veas, tío. Pues bueno. Otra partida de los juegos del hambre. Ha estado guay. Hemos tenido ahí sus más y sus menos. Pero ese tío me ha puesto súper fino. No sé lo que tendría. Pero vamos. Me ha calzado cuatro hostias. Y me ha puesto a bailar. Así que poco más. Like para que os haya gustado y suscribiros si no queréis perderos ningún vídeo del canal. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Muchachos, ya sabéis que comentar y compartir me hace feliz. Hasta la próxima. Chao, chao. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!